El referentum El referentum El referentum El referentum La raj El referentum La raj Tu me la Regire Regire La raj legal es legal a nivel constitucional y es la expresión última de democracia donde el pueblo va y vota directamente por legislación en lugar de la autoridad y competencia que le ha delegado a 57 personas en costa rica no tenemos mecanismos para sacar a diputados del congreso no es algo que yo pensaba si los deberíamos tener o no pero nuestro marco jurídico nos permite decir pueblo vecinos del juego vecinos de allá pendentro ciertas zonas pobres vecinos de los guidos de clase media qué opinan sobre este tema qué qué y y y y y y Referéndum 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 Referéndum